Bueno, soy Luciana Di Capua, soy bioquímica, soy la directora o la encargada de coordinar el laboratorio del Centro de Salud 29 de Octubre en la ciudad de Puerto General San Martín. Tanto los consultorios como la parte administrativa y el laboratorio hemos adaptado a esta nueva realidad que vivimos todos, extremando las medidas de higiene y seguridad para cuidar a los profesionales, al personal y por supuesto al paciente. Se tienen en cuenta desde los protocolos de limpieza cada tiempo estipulado, el uso de sanitizantes, por supuesto la higiene de manos y bueno, cada persona que concurre firma una declaración jurada donde relata lo que ha hecho en los últimos 14 días, si tuvo fiebre o no, que es la que se firma en todos los lugares, se le toma la temperatura, se le pide la higiene de manos y digamos el calzado al ingresar y de esa manera tenemos bien registrado todas las personas que ingresan por día. Se está trabajando con un sistema de turnos para que los espacios entre un paciente y el otro sean el tiempo necesario para realizar la higiene de los espacios en común y bueno, tratamos de trabajar con mucha responsabilidad para de esta forma cuidarnos entre todos. En este laboratorio estamos realizando en este momento todo tipo de análisis, desde los básicos, una rutina común, hasta las derivaciones que normalmente se hacen de complejidad tanto en Rosario como en Buenos Aires. Tenemos la ventaja de tener un equipo de alta tecnología que nos permite realizar estudios de hormonas, análisis o algún tipo de serología o marcadores tumorales en un tiempo muy corto y con alta especificidad y eso nos ha dado una apertura a nivel de diagnóstico que colabora con la función del médico. Estamos trabajando con todas las obras sociales que tiene la Asociación Bioquímica San Lorenzo. Todos los pacientes de todas las obras sociales que nuclea la asociación pueden venir y concurrir al laboratorio, cada una con su modalidad, pero las que más estamos atendiendo en este momento son OSDE, Swiss Medical, Galeno, Medicus, Esencial, ACA Salud, vienen pacientes de otras prepagas más pequeñas que también son atendidos y pueden venir de IAPOS, PAMI y Previnca. Asociación Bioquímica San Lorenzo